Hola, hola, ¿cómo les va? Un placer que me pongan compañeras atrás acá en esto que es un video en el cual les voy a mostrar 10 juegos que se pueden comprar por menos de 5 dólares en la tienda de Steam, ya que están las rebajas de invierno de Steam que duran del 21 de diciembre al 4 de enero del 2024. Así que antes que nada, suscríbete, dale like, compartilo, acordate que en mano 27% de las personas que miran mi video no están suscritos, suscríbete que me ayudas un montonazo, de verdad, es un click para vos, es simplemente un click y me ayudas muchísimo. Ahora sí, vamos a arrancar con estos 10 juegos, no voy a estar explicando mucho de nada por el estilo para que el video no se haga muy largo, pero bueno, vamos a arrancar. Primero tenemos el Need for Speed Heat, que es la Deluxe Edition, vale 3 dólares con 50, cuando normalmente vale 70 dólares el juego, acá está 3 dólares con 50, así que bastante bien, un juego de autos, bastante piola, así que por menos de 5 dólares te podés comprar este gran juego de autos. Después tenemos el Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition, es decir, trae bastante contenido, o sea, el juego base, después el upgrade de la Definitive Edition, después el Croft Edition Extras y el Digital Deluxe Extras. Así que todo esto valdría, en teoría, 11 dólares con 21, pero lo estamos adquiriendo por 4 dólares con 95, así que está bastante bien este Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition. Después si te gustan los zombies y cagar a tiro a los zombies, tenemos el Back 4 Blood, que es de los creadores de Left 4 Dead, así que si te gustaba Left 4 Dead y querías un Left 4 Dead con más gráfico, acá tenés el reemplazo, por así decirlo, que sería el Back 4 Blood, que la versión normal vale 4 dólares con 50, así que está bastante bien, obviamente después la Deluxe y la Ultimate se van un poco al Shoto, pero esta oferta del juego normal, del juego base, está bastante bien y obviamente se puede jugar con amigos. Después tenemos Titanfall 2, este juego de titanes y de cagarse a tiros, que está actualmente la Ultimate Edition a 4 dólares con 49, bastante bien, acá dice todo lo que trae la Ultimate Edition, así que podés pausar el video y leerlo tranquilamente, pero trae bastante contenido, así que 4 dólares con 49. Después tenemos otro juego Warner, que es el Gotham Knights, que está a 4 dólares con 50, la versión normal, obviamente la Deluxe vale 12 dólares, pero la normal vale 4 dólares con 50, así que está bastante bien, yo lo alcancé a probar un poco en lo que es el Game Pass, en la nube, y la verdad que me gustó muchísimo, así que nada, bastante bien el precio. Después tenemos Fallout 76, este Fallout Online, que yo lo alcancé a probar un poco en el Game Pass y me gustó bastante, vale 4 dólares con 79 la versión normal, después la Atlantic City Deluxe Edition vale bastante cara, pero, bueno, después tiene la suscripción y toda la bolude, pero yo creo que con el juego base, para arrancar, y si sos fanático de la franquicia Fallout, creo que te va a terminar gustando, y aparte el precio no es muy caro, 4 dólares con 79. Después tenemos un juego que es bastante viejo, pero no por eso quiere decir que el juego sea una poronga, el Sunset Overdrive, un juego que creo que en su momento, por lo menos en mi caso, yo lo conocí, porque el Rubius le daba la voz a este juego, así que este juego vale exactamente 4 dólares con 99, no tiene versión Deluxe ni nada, es solamente el juego base y ya está, así que, bueno, bastante bien, obviamente para que salga la voz del Rubius, si te interesa, creo que tenés que poner el juego en español de España, porque si le ponés español latino, que tiene el juego, tengo entendido, español latino, obviamente no va a salir un choto el Rubius, pero bueno, en su momento yo lo conocí así, a este juego lo conocí, porque, bueno, le había puesto, había prestado su voz al Rubius para ser a uno de los personajes, no sé si era el protagonista, así que, nada. Después tenemos uno de los últimos Wolfenstein que ha salido en el mercado, es el Wolfenstein Jamblood, que está a un precio de 3 dólares con 59, y la versión Deluxe vale 4 dólares con 49, bastante bien, eh, bastante bien, así que si te gusta y sos fanático de la franquicia Wolfenstein, tenés este juego por un precio bastante bajo. Después tenemos a Journey to the Savage Planet, o algo así, tampoco en inglés es muy perfecto, que es un juego, un FPS de cagarse a tiros con los, con bichos y demás cosas, vale 4 dólares con 49 la versión base, después de la Deluxe vale un poco más caro, pero la base vale 4 dólares con 49, así que, nada, tiene buena pinta, así que por eso también lo pongo en esta lista. Y para cerrar esta lista de los 10 juegos que podés comprar por menos de 5 dólares en Steam, tenemos a los Battletoads, que está a un precio de 4 dólares con 99, no tiene versión Deluxe ni nada, y es un juego básicamente como los antiguos, así, esto que se ven con vista lateral, tienen un nombre pero no me sale en este momento, así que, nada, si te gusta este tipo de juegos, bueno, podés jugar un juego que dentro de todo es nuevo, porque es del 2020, pero con una estética retro, así que, está bastante bien por 4 dólares con 99. Y así llegamos al final de este video, espero que alguno de estos 10 juegos que te recomendé por menos de 5 dólares, te haya servido alguno, y si te interesa alguno, podés comprarlo tranquilamente. Obviamente dejame en los comentarios si te gusta esta lista, si modificarías algún juego de la lista, o si tenés algún juego, no hace falta que sea de 5 dólares, puede ser de menos o de más, que quieras recomendar a la comunidad, a mi comunidad, podés hacerlo tranquilamente. Así que, nada, les mando un beso grande, los quiero un montón, este video estoy grabando el 30, así que, desde ya, les deseo un feliz año nuevo, espero que arranquen el 2024 con todo, y no tiren pelotecnia, no sean pelotudos. Y nos estamos viendo en la próxima. Chao, cracks. Chao, cracks.